Dentro del programa de lectura y redacción crítica para trabajadores de la educación, sección 22, el escritor y editor mexicano Trino Maldonado expuso los detalles que lo llevaron a realizar su obra literaria, Teoría de las Catástrofes, la cual señaló es una novela que de un inicio sería un cuento inspirado en el contexto oaxaqueño del 2006. Puntualizó que el reto al que se enfrentó durante la elaboración fue que a través del lenguaje matemático explicó las relaciones de pareja y el entorno social. Las relaciones de pareja de mi generación, de por qué las relaciones contemporáneas ya no son como las de la generación de mis papás, por ejemplo, que todavía en la generación de mis papás pues uno se emparejaba con alguien de por vida, todavía estaba mal visto el divorcio, ir saltando de relaciones y en cambio para mi generación pues es lo más normal. Y después quise que mi protagonista fuera un profesor de matemáticas o por lo menos alguien muy aficionado a las matemáticas para explicar la realidad con otro lenguaje. Recalcó la importancia de los modelos matemáticos aplicados tanto a rupturas de relaciones como análisis de insurgencias civiles y cómo generar un modelo y explicarlo. En tanto, el autor de Metales Pesados y Viena Roja, así como editor de grandes hits Nueva Generación de Narradores Mexicanos, explicó que Oaxaca tiene una oferta cultural interesante, así como un entorno muy propicio para la literatura y sobre todo el mezcal, contrario a su natal Zacatecas, donde hacen faltas bibliotecas, lamentó. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. ¡Gracias! Gracias. Gracias.